Cuando traje la review de la cámara ASI 533MC Pro, os comenté por qué había escogido esta y no otra, y que precisamente la que quería era la ASI 2600MC Pro por tener unas características técnicas muy parecidas. Pero debido al salto en el tamaño del sensor, la ASI 2600 también daba un salto en el precio, aproximadamente de unos 1000€ más. Y por ese motivo precisamente terminaba haciéndome con la ASI 533MC Pro. Pues finalmente me he decidido a dar el salto a la ASI 2600MC Pro. Y con ella voy a montar una rueda portafiltros de 5 posiciones para filtros de 2 pulgadas. Pero un gran poder conlleva una gran responsabilidad. No, espera, eso era de alguna película creo. Lo que quiero decir es que al aumentar considerablemente el tamaño del sensor, los problemas como el backfocus o un posible tilt o inclinación del sensor respecto al plano focal pueden ser más acusados y posiblemente nos toque pelearnos con ello. Pero tranquilos, porque hoy veremos cómo montar la rueda portafiltros con la configuración adecuada para el backfocus y cómo podremos regular el tilt si es que aparece con el nuevo tilter externo de ZWO. Y una vez todo esto esté a punto intentaremos sacar nuestra primera luz. Así que vamos a ello. Yo soy Marc y bienvenidos a AstroTivisa. La cámara ASI 2600 refrigerada en sus dos versiones, tanto a color como monocroma, son el estándar que todo astrofotógrafo quiere. Un sensor grande tamaño APS-C de 26 megapíxeles, un ruido de lectura bajo, una profundidad de pozo elevada de 50.000 electrones, un tamaño de píxel de 3,76 micras, un ADC de 16 bits, 0 AM Glow, calentador antirrocío incorporado y una eficiencia cuántica por encima del 80%. Eso sí, su peso, tamaño y precio son considerablemente más elevados que el de sus hermanas pequeñas ASI 533 y 294. Mientras los precios de estas cámaras a color rondan entre los 1000 y los 1200 euros, la ASI 2600MC Pro se sitúa sobre los 2189 euros. La 533 y la 2600, como hemos mencionado al principio, tienen unas características técnicas muy parecidas, si no casi idénticas. Pero el tamaño del sensor varía tanto que hace que esa diferencia de precio de 1000 euros valga la pena. Pues dependiendo del campo que queramos, podremos hacer mosaicos con la 533, pero eso significa más tiempo, y hoy más que nunca, el tiempo es dinero. Hay que mencionar que ZWO ha lanzado recientemente su nuevo formato del ASI 2600 a color, pero esta vez con un sensor guía incorporado y por unos 200 euros más que la ASI 2600MC Pro. Sin duda es una opción a valorar si solemos disponer de buenos cielos y no vamos a usar filtros muy restrictivos, ya que nos permite ahorrarnos el peso y el precio del tubo guía. Pero esta versión la analizaremos más adelante si tenemos la ocasión. En el unboxing de esta 2600MC Pro tenemos la cámara y una bolsa de transporte acolchada, la guía rápida, una tapa, un extensor T2 de 21mm, un extensor T2 a M48 de 16,5mm, dos cables USB 2.0 de medio metro, un adaptador de M42 a M48, una llave Allen para ajuste del tilt y un cable USB 3.0 de 2 metros. Con esta cámara he adquirido una rueda portafiltros de 5 posiciones para filtros roscados de 2 pulgadas. Si sois seguidores del canal, ya sabéis que aunque sea una cámara a color, hoy en día tenemos una buena variedad de filtros para poder jugar como el L Pro de Optolong, el L Ultimate, los Ascars de Oxígeno y Azufre o el L Nance siendo menos restrictivo y dejando paso al hidrógeno beta. Así que para poder tener cada light con la etiqueta correcta del filtro utilizado, creo que es la mejor opción. Además, podría usar el cajón portafiltros, pero aparte de no poder poner la etiqueta de los filtros utilizados en los lights, nos encontramos que con cada cambio de filtro dejamos abierto ese espacio, por donde puede entrar polvo o humedad, cosa que no queremos que suceda. Recordad que todos los productos como accesorios que muestro los podéis adquirir en nuestra tienda amiga de Telescopio Manía. Y no os olvidéis que si decís que sois suscriptores del canal tendréis algún descuento. Para el montaje de este tren óptico teniendo en cuenta el backfocus de 55mm, solo tenemos que ir a la web de ZWVO y buscar la configuración de la 2600 con la rueda portafiltros de 2 pulgadas. Según la configuración propuesta obtenemos un conjunto con 56mm. Desde la marca comentan que es la configuración más óptima y que el uso de los filtros puede influir en el backfocus en cierta medida. Así que por ahora es la mejor opción que tenemos. Cuando tratamos con sensores ya de tamaño considerable hay dos factores que tememos, el backfocus y el tilt. Con el backfocus vemos como nuestro punto de partida son esos 56mm. Y por si acaso hace falta algún milímetro más, he adquirido un kit de tres espaciadores, de 1mm, de 0.5 y de 0.25mm. Para el tema del tilt o inclinación del sensor, tenemos el propio marco frontal de la cámara con tres tornillos de ajuste y tres tornillos de fijación. Pero al montar la rueda portafiltros, ese tilter o posibilidad de ajuste nos queda inutilizado. Por ese motivo he adquirido también el tilter externo de ZWVO. De ese modo me quedo más tranquilo si me surge cualquier problema relacionado con el backfocus o el tilt. Así que vamos a montar la cámara con el tilter externo y la rueda portafiltros con los filtros Optolong L Pro, L Ultimate, Ascar Color Magic de hidrógeno y oxígeno, Ascar Color Magic de oxígeno y azufre y el L Nantz Optolong. Como objetivo de esta primera luz y estreno de la cámara 2600MC Pro, he decidido aprovechar la ventaja de disponer de este tamaño de sensor e ir a por un objetivo doble. Y es que la intención es encuadrar dentro del mismo encuadre la nebulosa del Águila o M16 y M17 la nebulosa Omega. M16 es una nebulosa y un cúmulo estelar abierto ubicado en la constelación de Serpens o de la Serpiente. En esta nebulosa se encuentran los famosos pilares de la creación del Hubble y se sitúa a unos 7000 años luz de distancia. Mientras tanto, M17 la nebulosa Omega es una región de hidrógeno y se sitúa en la constelación de Sagitario a unos 6000 años luz de nosotros. Con toda la configuración montada y nuestro objetivo decidido, ya solo necesitamos rezar un poco para que podamos tener una noche despejada y poder subir a probarla. M16 es un poco para que podamos tener una noche despejada y poder subir a probarla. M16 es un poco para que podamos tener una noche despejada y poder subir a probarla. M16 es un poco para que podamos tener una noche despejada y poder subir a probarla. M16 es un poco para que podamos tener una noche despejada y poder subir a probarla. M16 es un poco para que podamos tener una noche despejada y poder subir a probarla. ¡Gracias! ¡Gracias! Bien, no sé si lo podréis ver, por ahí detrás empieza a aclarecer, se está haciendo de día, son las 5 y poco, pero es que estamos en una época donde las noches son muy cortas, precisamente estos días tenemos la noche más corta del año. Pero bueno, con eso hemos tenido suficiente, hemos podido estrenar la 2600MC Pro, estoy muy contento porque ni el tilter ni el espaciador no los he utilizado, no he necesitado de ellos, porque he visto que en las esquinas las estrellas estaban bien, muy contento con ellas, he preferido no tocar nada. Como habréis visto en las imágenes de ahora, de la tablet, el sensor de la 2600 nos permite coger M16 y M17 a la vez, con este equipo de 342 de focal, esto con la ASI 533 no podemos hacerlo, con la ASI 533 tendríamos o M16 o M17, pero no podríamos tener los dos en el mismo sensor. Así que podría decir que de algún modo he hecho dos sesiones en una, eso sí, pagando 1000€ más. Al final, como digo, el tiempo es dinero. En esta sesión he utilizado el filtro L-Pro de Optolong, el L-Ultimate de Optolong y el Ascar Color Magic de oxígeno y azufre. Intentaremos combinar estos tres, el resultado de estos filtros, para tener mejores estrellas por una parte con el L-Pro y conseguir más señal de oxígeno con el Ascar y tener una buena cantidad de hidrógeno con el Ultimate. Creo que pueden salir cositas interesantes, pero como siempre esto será mañana cuando nos pongamos a procesar, cuando nos pongamos a apilar todos los datos y cuando nos enfrentemos a PixInsight y a todos sus procesos. Así que nada, por mi parte me pongo a desmontar y nos vemos en un momento cuando ya os enseñaré la imagen terminada y sacaremos alguna conclusión. La verdad es que no puedo estar más contento con esta ASI 2600MC Pro. No solo no he tenido problemas con el backfocus o el tilt con este sensor APS-C, sino que me da una señal increíble. La imagen final es una integración de menos de tres horas utilizando los filtros L-Pro y L-Ultimate de la marca Optolong y el filtro Ascar Color Magic de oxígeno y azufre. Al final he utilizado tres filtros y podríais pensar que se podría parecer a utilizar una cámara monocromática, pero con esos tres filtros he sacado las estrellas a color real, el hidrógeno, el oxígeno y el azufre. Solo para poder sacar las estrellas a color real ya necesitaría tres filtros y poder realizar el RGB, más después los de hidrógeno, oxígeno y azufre. Por lo que para mí el uso de esta cámara color en combinación con estos filtros se convierte en toda una revolución. Cierto es que el procesado sí se parece más a uno de monocroma que a uno de color, por tener que separar los canales y combinarlos más tarde para poder generar el oxígeno y después combinar los otros para generar las paletas. Pero en mi opinión vale la pena y compensa. Esto del procesado evoluciona constantemente y siempre se está aprendiendo. Y no os he puesto el flujo de trabajo del procesado para que no se haga este vídeo muy largo. Pero si queréis verlo y os interesa decídmelo en los comentarios y valoraré hacer un vídeo. Sin más os dejo con la primera luz de esta ASI 2600 MC Pro. Se avecinan grandes trabajos junto a ella y pronto os voy a presentar mi nuevo proyecto de setup. Sí, soy más inestable que el tiempo este año, pero al final se trata de evolucionar y mejorar. Y este proyecto de setup en el que estoy ahora creo que será el definitivo. Muchas gracias por vuestro tiempo, un saludo y nos vemos en el próximo vídeo. Gracias por ver el vídeo. Gracias por ver el vídeo. ALEJ, tú tenías la ASI 2600 monocromática, ¿no? Tenemos que hablar.